En ABC Rural siempre estamos hablando de una nueva herramienta que es el uso de productos biológicos. En este material conversamos con la ingeniera Viviana Kiefer de Arion Group, quien nos habla sobre cómo ha trabajado con el uso de productos biológicos una vez en etapa de floración de la canola. La misma destaca cuán importante es que el productor tenga en cuenta los aspectos técnicos del uso de estos productos y nos da más detalles sobre el tema. En ese punto nosotros entramos a hacer un manejo biológico. Esto es un sistema donde queremos entrar a atacar primeramente las causas. Nuestra construcción más bien que es medianamente lenta, porque estos son organismos, microorganismos vivos. Tiene una manera de trabajar en el campo. Aplicación del producto biológico realizado en la canola y pensando en la soja. En pre-floración se realizó una aplicación de Grow Meta, que es Metarricium, hongo que toma básicamente todas las plagas. Esta parcela dio el ok el productor para aplicar porque él tenía una presión de Plutela Silostela, que es la oruga luego de la canola. Además de eso, nosotros hicimos un monitoreo previo que tenía vaquitas también, lagria, que es un serio problema cuando para el cultivo de soja. O sea, pensando ya más adelante, el estado larval de la lagria y el adulto de la lagria suelen cortar mucho la soja. Entonces, ya pensando también en eso, pensando en el problema in situ de la canola y la vaquita, que es una plaga, un coleóptero muy polífago, él puede comer la canola, la soja. Hicimos una aplicación de Meta, cómo corresponde, en el horario que corresponde. Sabemos cómo son microorganismos vivos, ellos con ciertos productos tienen sinergia y con ciertos productos no tienen sinergia. Y en más o menos 5 a 7 días es el intervalo, 7 días antes o 7 días después. Importancia de los insectos benéficos y la acción de los productos biológicos. O sea, tenemos ahí manejo en realidad con productos biológicos también y además el aporte de los enemigos naturales. En esta parcela en específico tenemos risopas, mariquitas cochinélidos, vamos a decir, bajando la presión de plagas. Acá, por ejemplo, tenemos una larvita tomada totalmente por el hongo y se puede ver la dispersión ya de las esporas que germinó en el insecto, se multiplicó y las esporas ya se diseminó en ese ambiente donde ella murió. Les voy a mostrar una larva tomada por el hongo también, pero todavía en la planta, con el hongo totalmente germinado encima de la larva de Plutella silostela. Estas esporas que encontramos o que vemos en el suelo, también cuando otro insecto pase por acá, ya va a ir contaminando también de nuevo este insecto y le va, por supuesto, a controlar a ese insecto y así sucesivamente. Los productos biológicos representan una herramienta para los productores agrícolas. Ahora hablaremos del momento de aplicación y otros detalles. Lo ideal sería acá hacer antes de la campaña, ver cuál es el problema principal, ya sea de plagas, de hongos, de suelo. Entonces, anticiparse. Se determina el tiempo de acuerdo al clima. En momentos, si hay buena humedad, que no haya mucha radiación solar. O sea, lo ideal sería de tarde, tardecita, siempre tomando un poco la noche, porque a la noche tenemos un poco más de humedad. Entonces, estos hongos ya llegan a multiplicarse mucho más rápido, toman las plagas, termina el hongo en las plagas y va multiplicándose y esporulando muchísimo más rápido también, verdad. ¿Existe una temperatura ideal para la aplicación de productos biológicos? Hablando de temperatura ideal para cualquier tipo de producto que se trabaje en el campo, cualquier producto agrícola, todo es hasta 30 grados, verdad. De 30 grados para adelante hay mucha evaporación, entonces tu producto no va a funcionar, la planta se estanca, no hace mucha fotosíntesis y entonces sea un biológico, sea un químico, independientemente a cuál sea, no va a haber una buena eficiencia de ese producto por ese detalle, verdad. Es importante determinar el origen de los coadyuvantes, ya sea coadyuvantes, adherentes, etcétera, que el productor utilice, verdad. Hay algunos que sí, otros que no, entonces ese detalle es bueno determinar bien con cuál se lleva y con cuál no, con cuál se maneja el productor. Permanencia de los biológicos en los cultivos. Los monitoreos se realizan a partir de 5 a 8 días, la primera vuelta y se realizan 4 o 5 hasta que termine el cultivo, porque como estos son organismos vivos, siempre se siguen encontrando plagas infectadas por el hongo, porque aparecen y el hongo ya le va tomando de nuevo. Entonces nosotros vamos a aumentar la rentabilidad de nuestro manejo con un sistema implementado con biológicos, verdad. Los químicos son un aliado también, verdad.